Vale, bueno, primero agradeceros la oportunidad que me dais de poder hacer esta presentación sobre la inteligencia artificial y la ética. Bueno, Javi sabe que no es mi lado, yo me dedico más a la ciberseguridad y administración de sistemas, pero sí que como estudié filosofía y, bueno, y sigo estudiando porque esto no acaba sin tu vida, pues me pidió a ver si podía hacer algo y mira, dije sí, porque además me interesa bastante porque creo que será uno de los campos a cubrir en un futuro tanto por la parte técnica como por la parte filosófica. A ver, lo he estructurado en varias cosas, la primera haré una breve introducción a la ética-filosofía, cosa que yo considero que en todas las carreras técnicas debería haber asignaturas de filosofía, os lo digo sinceramente después de haber hecho las dos cosas, lo que es la filosofía te da una manera de ver el mundo totalmente diferente, radicalmente diferente, muy lejos de la ortodoxia que nos dan muchas veces las carreras técnicas, es decir, sabemos que todos tenemos unos algoritmos prefijados, pero bueno, eso también es una opinión personal mía y que se basa en la experiencia. Pues explicaré un poco esto, diré un poco de dónde viene la IA, también cuáles son la normativa europea o qué pretende la Unión Europea sobre la ética de la IA, después también las tres reglas de la robótica de Asimov las pondré para mencionarlas y cuáles son los peligros de una IA sin ética. Y también comentaros de que quiero, o sea, al final voy a hacer un debate abierto, pero sí me gustaría que durante la presentación hiciéramos un poco de debate, porque al final voy a poner más mi parte filosófica, que no tanto la técnica de Masterclass, sino que quiero que vosotros vayáis aportando y me vayáis diciendo qué opináis sobre esto. O sea, porque al final, como decía Hegel, un filósofo, de la tesis y de la antítesis sale la síntesis, ¿vale? O sea, que si podemos sacar algo positivo, pues mucho mejor para todos. Bueno, empezamos. La IA y la ética del hombre a la máquina. Bueno, primero voy a presentarme un poco quién soy yo. Bueno, yo soy este de aquí. Esta es mi foto antes de la cuarentena. Mi foto de ahora, pues, la verdad, tiene un par de kilillos más, pero vamos, he puesto esta porque digo, mira, por lo menos que quede un poco bien la foto. Soy un hombre, padre, marido también, informático, músico, también he tenido mis pinitos en la música, filósofo de calle y sobre todo un apasionado de la ciberseguridad. Y voy aprendiendo. Como veis, he puesto esa H en mayúscula, porque la diferencia entre aprender y aprender es que esto lo integras dentro de tu consciente. O sea, tú aprendes y lo integras todo dentro de tu ser. Por tanto, es decir, lo entiendes de manera absoluta. Y después mi experiencia, pues, es implantación de los servidores Linux de los puertos de las Islas Baleares. He diseñado las comunicaciones seguras de unos parques eólicos a nivel europeo. Me dedico también a las telecomunicaciones en grandes yates. He sido el director técnico en varias empresas, un par de empresas aquí en Baleares. Después he encargado de ciberseguridad, músico y estudiante sobre todo, porque esto, como bien sabéis todos, no paramos nunca de estudiar. Y bueno, ¿qué es la ética? Porque, claro, muchas veces utilizamos un término y desconocemos ese término porque no nos paramos a investigar un poco más allá. Bueno, para empezar, viene del griego ethos, que significa que es la forma de ser o el carácter. Y, ¿cuál es, digamos, la función de la ética? Pues, en base a una moral, que más tarde explicaré lo que es, o bueno, dentro de una diapositiva o dos, en base a una moral, de manera racional, erigimos unos principios. Es decir, unos principios que son totalmente razonables, fundamentados y con base teórica, en este caso. Eso sería la ética. Bueno, y bueno, lo que os comentaba, ¿qué es la moral? Porque esa es otra, porque mucha gente utiliza el término moral y el término ética para referirse a lo mismo, pero no son lo mismo. La moral, bueno, deriva de la palabra latina, como veis en la presentación, moralis, y que es relativo a las costumbres. Es decir, es algo que es inherente a la sociedad. No es algo razonado, no es algo pensado, no es algo técnico, no es algo científico, sino que es algo que son las normas de comportamiento de toda la sociedad. Como veis, una de las costumbres y de las formas de convivencia, como las prácticas religiosas, económicas, y los valores y principios universales como la justicia, el amor, paz y verdad. Y ahora me gustaría haceros una pregunta. Si podéis activar los micros, por favor, que os escuche a todos. ¿Vosotros creéis que la ablación es moral? ¿La ablación que se practica en varios países africanos? Quiero hacer esta pregunta porque crea mucha controversia. Es muy controvertida. Tal como está explicado aquí, si es relativo a las costumbres de un sitio, pues yo puedo pensar que no es moral, y a lo mejor en el sitio que lo hacen, pensar que sí lo es. Sí, estoy de acuerdo con Antonio. Sí, vale. No, 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 yo iba a decir que sí, que yo entendía lo mismo a partir de tu definición, parecía que sí, que dentro de tu costumbre es moral. Lo que, claro, la costumbre evoluciona también. Sí, en base a una serie de experiencias en el caso de la moral. Pero claro, si vamos a la ablación como, o la definimos como algo ético, entonces deberíamos pensar que no lo es. Porque si lo razonamos, lo pensamos y valoramos cuáles son las consecuencias y cuáles son lo que lleva inherente la ablación, en este caso diremos que no lo es, en ningún motivo. No es ético, pero es moral. Sí, yo diría que sí en ese contexto determinado. Es decir, ¿ético? No, porque si lo pensamos de manera razonada, de ninguna manera infringir daño a una persona nos lleva a algo ético en este caso. Es decir, no podemos... Si lo incluyes, porque pones abajo valores y principios universales, justicia, amor, paz y verdad. Si dentro de eso el hacer daño o el tal incluyes... Es que por eso es controvertida la pregunta, porque claro, tenemos... Aquí pongo los valores y principios universales, justicia, amor, paz, verdad. Pero es que también estos principios universales y valores también son diferentes en muchos sitios. La justicia no es igual en la Unión Europea, por ejemplo, que en China. Para empezar, aunque lo consideremos universal, pero el término justicia es universal. Pero muchas veces lo que es la aplicación de la justicia no tiene por qué ser universal. Igual que el amor, la paz, la verdad. Para muchos la paz es una guerra constante, como vemos con los americanos, o sea, con Estados Unidos. Para ellos la paz es vivir en una guerra constante. Si no, no hay paz. Pero bueno, eso ya son conceptos que son, como digamos, muy propios de cada cultura. Pero entonces, ¿puede ser que también la definición que has indicado de ética y de moral también nos varíe dependiendo de la región? Más que de la... Sí, a ver, es que esto es otra cosa. Es razonada, la ética es razonada, es muy razonada, es científica. Pero la razón y la científica, ¿vale? Si es científico es matemático, por ahí no hay tal. Pero lo de razonada dependerá mucho de la cultura de las personas que la apliquen. Bueno, cultura y tiempo. Bueno, claro. Pero la diferencia es que la ética se basa en el individuo, que ahora os lo pondré en la próxima diapositiva, y la moral se basa más en las normas de comportamientos sociales, que esa es la gran diferencia. Es decir, la ética la genera el individuo a base de razonamiento. En cambio, la moral pueden ser costumbres, como por ejemplo las matanzas. Eso es una costumbre, aunque no sea moral, pero es una costumbre social, ¿vale? Ahora os pondré y veréis un poco más la diferencia en la próxima diapositiva, ¿vale? ¿Veis? La ética teoriza sobre principios y valores que deben regir la conducta humana, ¿vale? En cambio, la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores, ¿vale? El carácter, como veis, es una disciplina normativa que va en función de las normas y la otra es descriptiva. El fundamento, pues, como te comentaba ahora mismo, se funda en la reflexión individual en este caso, pero la moral, aquí, vemos que se basa en la costumbre social, ¿vale? Cuando decimos científico, tendemos mucho a decir que la ciencia, como tú has comentado, son como las matemáticas. No, la ciencia es ensayo y error. Y en la ética, igualmente, tenemos mucho ensayo y mucho error. Igual que tenemos muchas maneras de pensar sobre la ética, como os voy a poner, porque es que, claro, el tema de la filosofía es que no es, va variando mucho sobre el tiempo, va variando según los sesgos que tenemos en cada época y todo esto, pues, ha creado una serie de conductas y corrientes éticas que veremos a continuación, ¿vale? Veis, la diferencia, sobre todo, principal para mí es en el método, ¿vale? La ética se basa en la reflexión, en el pensamiento, en pararse a pensar por qué hacemos una cosa. En cambio, en la moral, no paramos a pensar las cosas, ¿vale? O sea, aquí, en la moral, la gran diferencia es, sobre todo, que hacemos una reflexión en la ética y no en la moral, en este caso. El alcance en el tiempo, pues, mira, pretende construir valores absolutos, universales y imperecederos. Y, en cambio, en la moral, sus valores son relativos a la sociedad que comparte. Es lo que decíamos. Esta se basa en una reflexión que se puede alargar en el tiempo y esta es una imposición que, al final, varía mucho en función de la propia sociedad, en este caso. Es complicado. Por eso me gusta debatir y, sobre todo, que podamos opinar, porque así llegamos a un punto que sacamos algo de todo esto, de toda... Ya os digo, esto es precisamente lo que sería la ética y la moral. Estas son las diferencias que hasta ahora la filosofía nos ha dado entre una y la otra. Aparte de eso, tenemos varios tipos de normas morales, porque en la ética, ahora os lo enseñaré, tenemos varios, varias tendencias, varias escuelas éticas, pero en la moral tenemos, sobre todo, tres tipos de moral, que serían la divina, la natural y la que se establece por convenio. Y en la moral, la divina es la que representa como Dios, es absoluta y no se puede mover, es decir, no se puede discutir. Tenemos la natural, que es a base de la investigación, como, por ejemplo, aunque no sea algo moral en sí, pero sí que es un ejemplo, cuando los primeros humanos descubrieron el fuego y pusieron la mano en él, descubrieron que se quemaban. Por tanto, aunque no sea estrictamente moral, sí que es algo aprendido a través de una investigación natural de las cosas y puede variar. Y después están las de convenio, que son las que los seres humanos establecen entre ellos mismos y son las que son más volubles, o sea, se pueden mover más, se pueden cambiar con más frecuencia. Bueno, y aquí empezamos con lo del tema de las corrientes éticas que os comentaba. Os voy a poner unas cuantas, las que son las más, entre comillas, las más conocidas, ¿vale? Y las he puesto desde la antigua Grecia hasta casi nuestros días. Bueno, la primera que os pongo es la de las virtudes. Aquí pertenece, digamos, a los, sobre todo, a los filósofos propiamente dichos, porque hay una época en Grecia que es la prefilosófica y la filosófica que empieza con Sócrates sobre todo. Y, bueno, aquí lo que se establece es que son sobre todo las virtudes de cada uno, es decir, cómo tú desarrollas tu vida y que la máxima aspiración es la felicidad a todo esto. Bueno, aquí podemos ver que tenemos a Sócrates, Platón. Sócrates es considerado el primer humanista de la historia, ¿vale? Después tenemos a Platón, que Platón es uno de los mejores para mí, creo, y para mucha gente, escritores que ha habido nunca. Utilizaba a su maestro Sócrates como, digamos, como paradigma en sus diálogos. Era él el que hacía todos los diálogos, pero en este caso los escribió Platón. Y si nos fijamos, la correlación entre los tres es que uno fue alumno del otro, exceptuando Sócrates que fue el primero de todos y, bueno, el que creó escuela entre Platón y Aristóteles, cada uno difiriendo en sus propias teorías. Después tenemos la del hedonismo, que a mí es una de las que más me gusta. El principal precursor fue Epicuro y Epicuro se basaba en los presocráticos, perdonad, esto eran presocráticos, no filosóficos, eran filosóficos igual, ha sido un error mío. En los presocráticos, ¿vale? de Demócrito. Se basaba en el atomismo. Y era muy, tuve la, hace unos años me leí uno de los libros que representaba sobre todo al epicurismo, que es de Rerum Natura, que os aconsejo mucho leer. Y una cosilla, por favor, decida algo porque me siento como estoy haciendo una masterclass y no me gusta nada. Si tenéis alguna duda, por favor, preguntad. Sobre todo, fue uno de los representantes del hedonismo donde se buscaba el placer y sobre todo el placer en las cosas sencillas, en la amistad, en el vino, en cosas así, o sea, cosas muy sencillas y muy básicas. Y como os comentaba, tuve la oportunidad de leer de Rerum Natura es un libro muy interesante, es un libro que os recomiendo y que fue el libro que dio paso a todo lo que sería el renacimiento, a toda esa época dorada en el arte, en la cultura, incluso en la ciencia. Después tenemos el estoicismo, que bueno, nosotros empleamos mucho ahora la palabra tienes que tener o debes tener un comportamiento estoico como referente a no verte afectado por nada, pues precisamente deriva de esto, de la corriente estoica y consiste, como os he puesto aquí, vivir en conforme a la naturaleza. Demostrar la apatía, que es una actitud de indiferencia positiva y hay que cultivar la ataratsia, que la ataratsia es la imperturbabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nada te puede afectar. Es decir, cualquier cosa que te pase si está fuera de tu control no te debe afectar. De hecho, Epicteto tiene un libro que se llama El Enquiridión que es un libro muy bueno y muy revelador porque Epicteto fue un esclavo que no tuvo la oportunidad hasta más adelante de aprender, digamos, de filosofía y de aprender otras cosas. Y claro, Epicteto escribió un manual que se llama el manual de vida que es el Enquiridión que la verdad es muy revelador porque según leí un día en un artículo todo lo que es la psicología cognitivo-conductual se basa mucho o tiene mucho de su de su ciencia, de su estudio en lo que dice Epicteto. Aunque parezca algo extraño, pero sí, un filósofo o se puede considerar como uno de los padres de la cognitivo-conductual. Es decir, cualquier cosa que esté fuera de tu control tienes que dejarlo. O sea, no tienes que verte afectado por eso. Puede ser que esta es la corriente más influyente hoy en día que todavía permanece en cierta forma porque es como la que más toca a nuestro entorno. lo que te toca te ha tocado, aprendes a decir con lo que tienes, no sé, esos mensajes que te dan continuamente en el mundo del deporte irá más por ahí. No lo sé. A ver, yo sinceramente creo que es una buena manera de vivir porque al final evitas, evitas muchas veces implicarte emocionalmente y que te dé algún tipo de yuyu, entre comillas, por decirlo de alguna manera, por cosas que no puedes controlar. Pero sí que es cierto que eso que comentas de que no tienes que hacer nada también es un poco como para condicionar que la sociedad no pueda hacerse qué tipo de cosas, como por ejemplo rebelarse, como lo que está pasando en Estados Unidos. Yo ahí lo vería. Es la gente que influye todo el mensaje a día de hoy, o sea, es como el estoicismo. Sí, sí, es que no puedes, o sea, ellos te dicen que no puedes hacer nada, que las cosas son así, que tal. No se basa tanto en eso, el estoicismo, el estoicismo es verdad que si lo extrapolamos al día de hoy se podría comparar, pero yo lo que leí de Pícteto sobre todo es más que cosas concretas que tú no puedes controlar, pero que son, por ejemplo, tú puedes protestar porque algo no te parece que estés de acuerdo, pero por ejemplo, si viene, te partes la pierna, por poner un ejemplo así rápido que se me ha ocurrido ahora mismo, no puedes controlar que te has partido la pierna, es decir, pues lo que tienes que hacer es asumir que te has partido la pierna y ya está. Otra cosa es que en la sociedad actual te digan no es que tienes que asumir que estás en esta sociedad y que tienes que vivir de esta manera, no, eso tú puedes rebelarte contra eso porque puedes llegar a controlar eso, pero lo que no puedes controlar son cosas de este tipo, es decir, cosas estrictamente que no son controlables desde la perspectiva humana, es decir, el tiempo, bueno, por ahora, vamos a decir, el tiempo, yo que sé, muchas otras cosas que te puede marcar para que tú o a ti te influya dentro de tu psique, de tu ser y que no son controlables por ti en este caso como humano, como persona. Yo creo que el tiempo es un muy buen ejemplo, yo siempre lo pongo porque la gente se preocupa una semana antes de qué tiempo hará el domingo, pero es que realmente tú no puedes controlarlo, solo puedes saber y hacer tus planes en función del tiempo, pero la gente como que quiere controlarlo y es imposible y la gente se estresa mucho para eso. Pues en eso se basa el estoicismo, no tanto en el hecho de que, por ejemplo, a través de un control social te impongan unas normas que tú tienes que aceptar sí o sí, como sería el caso que ha comentado el compañero, sino que algo que tú realmente no puedes controlar, que escapa totalmente de ti como persona, te tenga que afectar de alguna manera. Es verdad, esto que comentas del tiempo, hay gente que se estresa. A mí me estresa mucho, por ejemplo, que la gente llegue tarde. Eso no lo puedo controlar, pues no debería afectarme. De hecho, el manual de vida de Epíteto me ayudó mucho para entender estas cosas y os recomiendo una lectura, aunque sea por encima, porque tiene cosas muy interesantes. Bueno, la kantiana, todo el mundo conoce a Immanuel Kant, otra cosa es conocer su filosofía, pero más que nada supongo que lo habéis oído hablar, habéis escuchado Kant y tal, pero bueno, el deber es la norma moral y hay que hacer el bien y tener buena voluntad. Muy básico, aunque la filosofía de Kant no lo sea tanto. Kant fue uno de los primeros que estableció el juicio o la razón, la razón, no la percepción, perdonad, como para influir dentro del razonamiento. Es decir, todo lo que a nosotros nos entra como tal lo percibimos de una manera y eso hace que nuestro razonamiento sea de una manera determinada, de una forma determinada en este caso. Kant fue el precursor, digamos, del telo del juicio. Me acuerdo que mi profesor de filosofía me decía el telo, me parece que comentaba el telo del juicio, que todo lo que entra pasa por ese telo y después te llega a tu consciente de una manera determinada o tu subconsciente también. El utilitarismo, que se basa en la búsqueda del placer y el rechazo al dolor. Esto lo vemos mucho aquí, de buscar el placer. Se diferencia en el hedonismo que para ellos los hedonistas buscaban como el placer sencillo, el placer, por ejemplo, como estar con amigos, un placer muy sencillo. Pero el utilitarismo, no, el utilitarismo busca cualquier tipo de placer, cualquiera que sea y rechaza el dolor y además lo que pone aquí, vale más la calidad del placer que la cantidad. En eso a veces incluso puedo llegar a estar de acuerdo. El superhombre de Nietzsche, el gran Nietzsche y que todo el mundo dice Dios ha muerto porque ha muerto. Nietzsche se refería a que Dios había muerto sobre todo porque así le daba la libertad de cuestionar el mal, de hacer emerger este superhombre que es un superhombre amoral, como ponemos aquí, sin sentimientos y muy duro, muy duro, que de hecho le hace ser duro emocionalmente y sobre todo de cara a las otras personas aprovechándose porque el superhombre es el hombre más fuerte y sin preocuparse por los demás. Es decir, con una total falta de empatía y moralidad absolutas. Es decir, desde el punto de vista nuestro. Como veis, aquí pone amoral, quiere decir que, como acaba en esta frase, está más allá del bien y el mal. Es decir, una persona moral es que ni se rige ni por el bien ni por el mal. Simplemente no tiene ese concepto. Bueno, marxista. Tengo que decir o he de decir que yo en el tema de la producción y todo esto soy bastante marxista, pero en la filosofía no. No creo que debamos en la ética, quiero decir. En la ética no, porque no creo que debamos la ética debe ser algo que se base solo en la praxis, en la acción y que sea todo de un materialismo extremo. No creo que deba ser así, aunque coincida por otra parte en el tema de lo que sería la dictadura del proletariado, que mucha gente confunde el comunismo y esto quiero dejarlo claro porque es así. El comunismo en ningún momento dice que no puedas tener propiedad privada. Es decir, el comunismo simplemente te está diciendo que los factores de producción, es decir, fábricas deben pertenecer a todo el mundo, pero tú puedes tener tu iPhone, tu BMW y tu chalete en Benidón, lo que quieras. En ningún momento te dice eso, como he oído por ahí. por eso quería dejar claro esto del tema del marxismo, aunque la parte ética sí que es verdad que no conmugo para nada con él. Y bueno, la que todos conocemos y aquí sí que me gustaría que dijierais algo sobre esta línea. A ver, ¿qué creéis vosotros sobre el tema de la ética cristiana? ¿Alguien se anima? Creo que se practica poco. ¿Por qué dices que se practica poco? Porque en general los que más se pone la etiqueta de cristiano luego al final ves que no siguen sus propias reglas. Bueno, pero eso es más una falta de congruencia con lo que predica. Yo creo que la moral cristiana muchas veces la practicamos todos sin darnos cuenta. El tema es sobre todo en la manipulación que se hizo porque claro, mucha gente lo que no sabe es que la moral cristiana está basada mucho en la parte de Grecia y Roma. Es decir, por ejemplo, los órfidos que eran unos una corriente filos presocrática griega, creo, recorda que era presocrática, los órfidos decían que tú venías a este mundo a sufrir y que cuando llegabas al final de tu vida dejabas de sufrir. Esto sería el resumen básico de esto. En el cristianismo vemos que tú entras en tu vida a sufrir. Es decir, tú tienes que seguir un camino y seguir unos dictámenes que son los que te da Dios en este caso. Y cuando llegas al final de tu vida tendrás un juicio y en ese juicio se va a decidir si tú vas al cielo o al infierno. Después lo del tema del alma, del alma se basaba mucho en Platón y bueno, como vemos también con el tema de lo que pasó con Galileo, digamos, todo lo que era el pre-copernicano, lo que sería la ciencia antes de Copérnico o la astronomía se basaba también en Aristóteles para otras cuestiones. La moral cristiana en sí, además, si nos fijamos, hay una diferencia entre el Dios del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. El del Viejo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios que busca solo el bien de su pueblo, no el bien de toda la humanidad, de todas las personas. En cambio, cuando pasamos al Dios cristiano, después en el Nuevo Testamento que ya pasa a la cristiandad, vemos que el Dios que es el mismo tanto para los judíos como para los cristianos, incluso para los musulmanes, vemos que ese Dios pasa a ser un Dios asertivo, un Dios empático, un Dios que si lo pensamos racionalmente se podría decir que no debe de existir porque si es un Dios bueno y deja que pase todo esto, es que no es omnipotente y si es omnipotente tampoco es bueno porque no está interviniendo en los males de la humanidad. O sea que vamos a pensar un poco que digamos fue una manipulación realmente en el Concilio del 313 creo que fue cuando se establecieron los preceptos de lo que sería la cristiandad moderna porque hasta entonces no había ni símbolos. Creo que todos conocéis el símbolo del pescado, ¿no? O sea, este símbolo que se utiliza a muchos cristianos que es el símbolo pre-concilio del 313 que después se marcó lo de la cruz de la cristiandad pero antes era el pescado, digamos, el símbolo del pescado que hacía referencia al pescador de hombres que era Jesucristo en este caso. A mí me parece que Jesucristo fue un gran revolucionario de su época. ¿Alguien divino? No, no lo fue. De hecho, hay muchos evangelios apócrifos que dicen todo lo contrario y que incluso que llegó a tener descendencia antes de morir. que no sé, hay muchas cosas que se deberían investigar sobre estas cosas. Bueno, sigamos. Aquí os he hecho un poco de las corrientes más que nada para que veamos desde dónde venimos y a lo que hemos llegado en este caso. Y bueno, ya pasamos un poco a la parte más, supongo que más os interesa que es el tema de la IA. ¿Qué es la IA? Bueno, aquí os pongo la foto de HAL 9000. La primera, creo, inteligencia artificial cinematográfica, creo, no sé si es así o no, pero que fue bastante, bastante, digamos, bueno, ahora no me sale la palabra, pero que fue revolucionario el concepto en ese momento de la película de 2001 de Stanley Kubrick. Alan Turing en 1936 pues puso la primera piedra al publicar su famoso artículo sobre los números calculables. Después en el 56 John McCarthy lo definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. Y después en el 2007 más actual pues la IA es una rama de las ciencias que estudia o encargada de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos. Bueno, ya veremos a ver hasta dónde llegamos con esto de actividades propias de los seres humanos. Bueno, aquí os pongo un poco de porque es interesante saber cuáles son las diferencias entre la inteligencia humana, he puesto IH, y la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí tenéis cuatro puntos que nos hacen ver la diferencia porque una IA ahora actualmente no puede llegar al tipo de razonamiento que tiene una persona o un individuo. primero, bueno, no tienen figuras retóricas, no tienen metáforas, no pueden hacer metáforas, todo es muy, como dice aquí, algorítmico, muy matemático, muy ortodoxo, por decirlo de alguna manera. en el segundo punto, como veis, no hay un relativismo lingüístico, el pensamiento humano está condicionado por el lenguaje. Esto es algo que ya publicó Winkenstein en su Tractatus Philosophicus creo que era y es una frase que a mí me gusta mucho que dice mis límites son mi lenguaje y eso quiere decir que yo no puedo ir más allá de lo que conozco como lenguaje para poder expresar algo, es decir, es lo que decimos a veces de que nos faltan las palabras para decir algo, pues cuanto más sepamos, cuanto más palabras sepamos, cuanto más dominación del lenguaje tengamos, pues entonces ahí podremos expresarnos de una manera mejor sobre cualquier tema que queramos. Después lo de la capacidad de decisión sin contexto social, es decir, las IAS por sí no tienen moral, tienen lo que le programamos, no hay más, no tienen el contexto social, no se desarrollan dentro de un entorno social y bueno, y como cuarto, como podéis ver, no es la primera vez que un experimento de inteligencia artificial se sale de control. El otro día lo vi en la conferencia que dieron online, no recuerdo el nombre de la persona que la organizó Marisa, comentó lo del tema de Microsoft, que una inteligencia artificial empezó a insultar, a decir palabrotas, a decir cosas racistas, antifeministas, bueno, supongo que lo cogía todo de lo que veía en las redes sociales como Twitter, en este caso. Bueno, vamos a las visiones diferentes de la IA, sobre todo hay dos, una es la utópica, para que todos los que piensan que la IA será algo positivo para la humanidad y que no nos va a llevar a ningún tipo de conflicto, ¿vale? he puesto una fotito de, si recordáis, la película de inteligencia artificial y bueno, y que nos ayudará al desarrollo de la humanidad en sí misma. Y después la distópica, todos recordamos a Don Terminator, que bueno, que es, digamos, el paradigma de la visión distópica sobre una IA, que fue Skynet, que destruyó la humanidad a través de, digamos, de un ataque termonuclear y bueno, esa es la otra idea, es decir, que no, que la IA evolucionara de tal manera que incluso podría llevar a la destrucción de la humanidad. Bueno, y ahora empezamos un poco con las regulaciones y los conceptos de IA. He puesto tres para no extenderme mucho, la regulación europea sobre la IA, lo que dice IBM sobre la ética en la IA y las tres reglas de la robótica, porque creía que se debía mencionar, porque todo el mundo las conoce, de Isaac Simov. Bueno, la regulación de la Unión Europea se basa en tres pilares fundamentales. El primero, la legitimidad, es decir, qué puede, qué no puede y por qué debería hacerlo, o sea, qué se debería hacer. Eso vendría a ser el concepto de legitimidad. Después, la robustez. La robustez, el concepto de robustez se establece en cuanto las IAs no tienen que dañar al ser humano, no deben ser capaces de dañar a los seres humanos, ni de una manera, ya sea directa o indirectamente. Los algoritmos que se programen deben ser capaces de distinguir cuándo o cuándo no harán daño a una persona para poder llevar a cabo, digamos, o poder establecer esta regulación o poder adaptarse a la regulación europea sobre la inteligencia artificial. Y bueno, y el tercer pilar es la ética, pues, conocer los valores los valores de la sociedad. Ahora aquí, bueno, esta es la parte 2 de la regulación y estos ya son los principios éticos de la Unión Europea, los que establece la Unión Europea. Bueno, proteger lo que decíamos de aquí, en esta más atrás, perdón, perdón, perdón. En esta de aquí, sobre la robustez, aquí, se establece, sobre todo, establecer ese entorno de seguridad. Pues, la primera de ellas es proteger a los humanos del daño causado por los robots, la dignidad humana. Si os fijáis, la visión, que por otro lado es normal, es muy antropocentrista. En ningún momento vemos que la Unión Europea o otros organismos prevean o llegue el punto de que una inteligencia artificial tome conciencia sobre ella misma. Todo es muy antropocéntrico, se basa siempre en qué los humanos quieren sobre las sillas. Como veis, respetar rechaza ser cuidado por un robot, proteger la libertad humana frente a los robots, o sea, sin tener en cuenta este concepto que os comentaba anteriormente, proteger la privacidad y el uso de datos. Esto es muy importante y esto nos vemos ahora, sobre todo, últimamente con el tema de la COVID, nos vemos muy afectados porque está habiendo un montón de ciberataques, aunque no sean relacionados con la IA, sí que es verdad que la IA va a llevar a un punto que va a ser utilizada para este tipo de ataques, es decir, para que los ataques sean más productivos y más rápidos contra alguien. La protección de la humanidad ante el riesgo de manipulación por parte de los robots. Evitar la disolución de los lazos sociales, es decir, que los robots no sean nuestro vínculo social único y exclusivo, en este caso. Igualdad de acceso al progreso en robótica. Bueno, esto es una cuestión que no depende tanto ya, creo, de la gente que se dedique a la programación porque ya creo que es algo que se debe invertir como pongo aquí, al igual que la brecha digital, se debe invertir dinero para que la gente pueda acceder a todas estas cosas. Sí, veo que alguien ha activado el micro. ¿Quieres comentar algo? Perdón, perdón, no, si quieres comentar. esto no han visto Blade Runner, esto no han visto Blade Runner. ¿Eh? Blade Runner, no, porque yo la he visto 30 veces esta película. Es como muy restrictiva, claro, todavía es un poco pronto, pero ya es directamente una máquina no puede tener sentimientos y luego la aparto totalmente del futuro de un mínimo de ciudadanía, ¿no? Es que esto lo vamos a hacer. si partes ya de esta base significa que más adelante probablemente haya que hacer cambios. Por eso digo que es muy antropocéntrica, es decir, solo se basa en lo que los humanos queremos de los robots o de las inteligencias artificiales. Veremos más adelante porque vamos a hacer un poco de debate abierto que es muy interesante porque, como os comentaba, me gusta mucho el tema hegeliano de sacar una síntesis de todo, pero sí que, ah, bueno, y la última, restricción del acceso a las tecnologías de mejora, es decir, lo que hablábamos de los cyborgs, de tener esos humanos superiores porque les damos un chip que les hace pensar más rápido, un brazo robótico, yo me acuerdo de una serie que se llama El hombre biónico, no sé si alguno de vosotros la habéis visto alguna vez, que era de hombres mejorados tecnológicamente con partes robóticas, pero bueno, como veis, se basa mucho en el antropocentrismo, en parte, como método de supervivencia en este caso, porque yo sí que soy de los que creo que en algún momento las inteligencias artificiales los van a superar, o sea que, a no ser que hagamos algo aquí en el punto número 8, que es lo de la mejora del transhumanismo, que yo creo que si queremos equiparnos en algún momento sí que este punto se tendrá que regular y hacer algo más en este caso. Bueno, aquí tenemos los principios éticos de la IA según IBM. como veis, se parece mucho a los primeros, a lo que serían los tres pilares básicos, es decir, un poco más concretos, pero sí que se parece a los tres pilares básicos de la Unión Europea o hay cosas que se podrían extrapolar ahí. Responsabilidad, sobre todo vosotros que vais a desarrollar inteligencias artificiales o en un futuro o ahora, veis en la primera línea que los desarrolladores son los responsables del resultado final. Porque al final los que ponéis el algoritmo, los que hacéis el algoritmo sois vosotros mismos, quienes enseñáis a la IA cómo tiene que ser, aunque ser no sea la palabra correcta, sino cómo deba actuar delante de según qué situaciones. Después, el tema de la alineación de los valores, nosotros tenemos un concepto del bien y el mal, cosa que la IA no tiene. De hecho, para que veáis, aunque no sea exactamente un tema de bien y mal, recuerdo que en la presentación que hice hace unos meses sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, comenté que una, o no sé quién comentó o alguien dijo, fui yo, no lo sé, no lo recuerdo bien, por eso no quiero deciroslo de manera concreta. Recuerdo que alguien dijo que una inteligencia artificial fue enseñada de manera que determinada que el color naranja era el color bonito. Entonces, empezaron a pasarle fotos de cosas naranjas que eran bonitas, que tal, tal, tal. Pues llegó un punto que le pusieron una foto de un prado y de un incendio. Pues, ¿qué cogió la inteligencia artificial? Pues, evidentemente, el incendio. Lo considero como algo bonito, el incendio de una casa con personas dentro. Por eso quiero decir que aquí sí que somos muy responsables los seres humanos de que las inteligencias artificiales consigan o tengan unos valores de base y que sepan diferenciar bien lo que está bien de lo que está mal. Que por otra parte es un concepto totalmente humano y a veces incluso diría que muy dependiente de sesgos. Pero bueno, eso ya son otras discusiones. Explicabilidad, bueno, pues una decisión tomada por una IA tiene que ser explicable. Es decir, tú tienes que entender por qué la decisión la ha tomado la IA y no solo decir es que he tomado esta decisión. Muy bien, vale, ¿y por qué? No te puedo dar una respuesta. No, tiene que poder dar una respuesta. Bueno, la equidad, bueno, los seres humanos, evidentemente, como hemos comentado, tenemos muchos sesgos, ya sea porque nos han educado de cierta manera, porque nuestra experiencia nos dicta otra y una de las prioridades pues debe ser eliminar estos sesgos. Por ejemplo, ¿dónde? En la justicia. En la justicia mismo los jueces parten de una base que tiene unos sesgos. Hay jueces conservadores, jueces más centristas y otros de entidad progresista o de ideas progresistas. Pues claro, cada uno parte con sus propios sesgos a la hora de juzgar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que una IA aún sabiendo lo que está bien y lo que está mal no tenga estos sesgos. Cosa complicadísima porque nosotros mismos, vosotros que sois programadores, yo no, pero vosotros que sois programadores, tenéis ya dentro de vuestra consciencia ciertos sesgos que incluso podéis aplicar por mucho que digamos que estamos haciendo algoritmos matemáticos. Pero a la hora de enseñar a la IA esos algoritmos que hemos creado, la IA los aprenderá de una manera determinada según los inputs que nosotros le demos. Y bueno, los derechos del usuario. Tener el control de nuestra propia información debería ser un derecho fundamental. En esto creo que no hay discusión y que estamos todos de acuerdo de que nuestra información es nuestra y que la privacidad debe imperar y debe ser lo que nosotros pongamos por encima de todo disculpad en cualquier programación de una IA. Ahora ha salido hace poco, bueno, ahora lo pondremos porque lo he puesto en el tema de un tema que trataremos más adelante sobre una IA cinética. Las tres leyes de la robótica. Pues, como dijo Isaac Asimov en un runaround, un libro que además como veis fue escrito en 1942 que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si éstas ordenasen entrarse en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia a la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Como comentabas antes, bueno, no sé quién era porque no tenía la pantalla del grid, no podía ver quién era. Es verdad que al final lo único que estamos haciendo es quitando derechos a un robot aunque esto de hacer daño sea algo entre comillas universal a toda la humanidad y por tanto se podría extrapolar a una IA o un robot pero sí que es verdad que todo gira en torno al ser humano. O sea, una IA en un momento dado que adquiera conciencia según estas leyes, según estos preceptos éticos no va a tener o no va a tener una condición de ciudadano o una misma condición que pueda tener un ser humano. Bueno, y ahora pasamos a una IA sin ética. Consecuencias. Bueno, Joseph Goebbels, ministro de la propaganda del tercer Reich. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Fake news, generación de noticias falsas. Esto lo vemos mucho en las manipulaciones que se hacen en las redes sociales poniendo noticias falsas, tal. Bueno, primera, ni Google que esto es lo que os iba a comentar del tema del tracking de la privacidad, de cómo tenemos que conservar y salvaguardar nuestra privacidad. Ni Google ni Apple han instalado. Yo el otro día recibí por parte de una compañera un vídeo que decía mirad, el gobierno nos ha instalado la aplicación de Google que nos van a seguir con el COVID y tuve que decirle mira, esto simplemente es una actualización que es una app y que te permitirá a través de Bluetooth saber si alguien ha pasado por al lado tuyo que estuviera enfermo de la COVID. Claro, de eso a lo que dijo en el vídeo hay un mundo porque además en la NoConTV hace poco una compañera Beatriz hizo una buena disertación, una muy buena disertación de cómo afectaba este hecho a la privacidad de cada uno en sus teléfonos móviles. Y la verdad es que el concepto está muy bien siempre y cuando no hay algún tipo de puerta trasera o algo que haya metido Google y Apple porque como bien sabemos el código por lo menos de Apple es totalmente está totalmente no accesible a los desarrolladores el código del sistema operativo de Apple. Después, otra fake news. No, el uso de mascarillas no provoca hipopsia. Esto lo he visto incluso en un vídeo de una conocida bióloga, viróloga creo que de Irlanda que decía que si nos poníamos las mascarillas nos provocaba hipopsia y que la hipopsia provocaba que nos bajasen las defensas. O sea, no. Hay que revisar bien todas las cosas. Hay que, bueno, todos recordamos el tema de Cambridge Analytica como a través de análisis de datos y de como las mentiras que se difundieron a través de sobre todo mentiras dirigidas en la red, en las redes sociales vimos como el Brexit y Trump o sea, el Brexit y Trump triunfaban tanto en el referéndum del Brexit como en las elecciones americanas. Y después, mira, uno de los usos buenos que puede tener una IA no sé si Twitter lo hace a través de IA yo quiero suponer que sí, que hace algún tipo de coteja a la información con otras fuentes. No creo que haya alguien detrás con un ordenador mirando y verificando todo lo que pasa pero sí que estaría, está muy bien que Twitter alerte a los usuarios sobre informaciones engañosas. Y bueno, y ahora viene mi amigo Trump que me hizo mucha gracia la respuesta que tuvo que fue simplemente hacer un pues creo que un mandato presidencial para evitar que las redes sociales tuvieran tanto poder porque él consideraba que lo hubieran digamos dicho o hubieran dicho Twitter hubiera desmentido la noticia que publicó Trump en su Twitter. Esto fue esto es más que nada un poco una anécdota pero como se puede ver que se puede utilizar tanto para generación de noticias falsas que son estas dos o para proteger a los usuarios ante noticias falsas como la que publicó no voy a decir señor el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno y aquí os he puesto este pequeño vídeo que me gustaría que vierais porque es bueno supongo que alguno lo habrá visto pero es brutal. nuestros enemigos que nos puede hacer que alguien está diciendo algo en cualquier punto en el tiempo incluso si no hubiera esas cosas así por ejemplo they could have me say things like I don't know Killmonger was right or Ben Carson is in the sunken place or how about this simply President Trump is a total and complete dipshit now you see I would never say these things at least not in a public address but someone else would someone like Jordan Peer this is a dangerous time moving forward we need to be more vigilant with what we trust from the internet it's a time when we need to rely on trusted news sources may sound basic but how we move forward age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia thank you stay woke bitches bueno como habéis visto las consecuencias de que podemos cuando esto realmente es deepfake pero que una IA pueda suplantar a alguien a través del deepfake que puede ser muy peligroso y bueno una IA sin ética también lo que comentaba antes que es el campo que yo me dedico que es la ciberseguridad la ciberdelincuencia cada vez más asistimos a ataques automatizados desarrollados por medio de algoritmos inteligentes y ante esto que podemos hacer aquí os he puesto porque como es mi campo lo domino un poquito más y os he puesto un poco de que podría hacer una IA para nosotros para ayudarnos a todo esto pues bueno una detección de amenazas de red a través de comportamiento inusual esto una IA podría analizarlo en tiempo real cosa que una persona mirando los logs del sistema no podría detectar o podría detectarlo pero en un periodo de tiempo bastante más alto la monitorización de correos este ya he visto que hay empresas que ya ofrecen este tipo de antivirus que son basados en la inteligencia artificial analizan los patrones cómo se comporta el fichero cómo no de hecho Bitdefender que es uno de los productos que tenemos nosotros tiene un sandbox que te analiza todo el comportamiento de ese fichero también tiene técnicas de machine learning para el tema de los patrones de aprendizaje y la verdad es que está muy bien bueno y este este es el que el módulo que más digamos aplicado a la ciberseguridad y la inteligencia artificial me parece que puede ser uno de los que más nos ayude a evitar ciber amenazas que sería el especialmente bueno el tema del análisis del comportamiento de los usuarios siempre y cuando esto no te arrupa en su privacidad o no irrumpa en su privacidad y bueno sobre todo una inteligencia artificial para combatir a la inteligencia artificial porque evidentemente esto no va a ser solo cosa de defensa sino de ataque vamos a tener continuos ataques desarrollados por inteligencias artificiales y se va a tener que desarrollar una inteligencia artificial para combatir a la inteligencia artificial bueno la gestión de la carrera armamentística la posibilidad de un conflicto bélico generado por una IA Skynet he puesto esta película supongo que alguno la habréis visto juegos de guerra una película del año 84 82 no sé qué año fue que a mí me impactó mucho yo tengo mis 40 ahí y esta película a mí me impactó mucho porque fue algo muy revelador en cuanto cómo podría llegar a ser la ciencia o la ciencia computacional o la informática y cómo podría llegar a un punto de controlar cosas tan delicadas como el armamento de hecho ya se ha pensado varias veces de hacerlo pero al final se descarta ante la posibilidad de que tome una decisión errónea bueno aquí he puesto el ejemplo que todos conocemos de Terminator con Skynet y cómo se puede acabar con la humanidad con simplemente un cruce de cables de la inteligencia artificial o también podría haber puesto Matrix que es otra de las películas que digamos más representan este tipo de amenaza y como vemos son películas pero al final hemos visto como muchas de ellas o libros como 1984 o Un mundo feliz de Aldous Huxley se han visto en nuestros tiempos como están siendo reales en este caso bueno aquí intromisión en la privacidad lo que os comentaba una gestión de los datos por parte de una inteligencia artificial podría desencanear la pérdida de la privacidad la vigilancia gubernamental mira pues China quiere controlar la inteligencia artificial y conocer a la población a través de su ADN como sabemos ya lo están haciendo a través de cámaras de vigilancia captan las imágenes el algoritmo lo procesa y analiza y revisa a ver quién es la persona que está pasando de hecho hay una característica curiosa que me comentó comentamos no sé cuando fue con unos compañeros que se dedican a la inteligencia artificial que es que el algoritmo es muy bueno detectando las caras asiáticas pero cuando le pones un negro delante no es capaz de identificarlo un negro me refiero a una persona de color no se tiene que interpretar como algo peyorativo en ningún caso y claro es gracioso porque como vemos aquí el aprendizaje de la de la IA condiciona mucho el resultado final y como esto extrapolado a una IA que le enseñamos cosas malas como pasó con la inteligencia artificial de Microsoft en Twitter puede dar resultados que no son deseados es decir que una IA sin ética puede hacer cosas que no no son correctas o que no son éticamente correctas y después la adquisición de conciencia psicopática o sociopática peligro para los seres humanos esta noticia no la había visto es del 2 de junio del 18 y parece ser que el MIT desarrolló una inteligencia artificial con caracteres de Norman Bates de la película de psicosis de Alfred Hitchcock no la había visto y me resultó un poco no sé sinceramente no sé por qué motivo se quiere hacer este tipo de actuaciones o programaciones de inteligencia artificial a mí no me parece el solo hecho de intentar hacer una inteligencia artificial de este tipo ya me parece poco ético pero bueno eso ya es cuestión de cada uno y si como vemos aquí que pone Massachusetts Institute of Technology si ellos consideran que tienen que hacer estas pruebas para mejorar las inteligencias artificiales pues mira ellos son los expertos no yo desde mi punto de vista no tiene ningún sentido programar una inteligencia artificial psicopática y bueno y aquí el debate abierto aquí sí que os agradecería que participásemos os he dejado un par de preguntas aquí y a ver qué consideráis vosotros sobre todo esto sobre bueno para empezar cuál es el objetivo último de una inteligencia artificial bueno 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 estamos estamos participando todos al mismo tiempo ay disculpad son las las preguntas a ver yo no tengo nada que decir porque la pregunta es muy difícil estoy dejando a ver si a alguien se le ocurre algo más es inteligente es complicada por eso es que no es que no haya dormido ni nada por el estilo es que la pregunta no es fácil no no para nada es que no de hecho es mejor si no planteamos preguntas fáciles porque al final esto nos lleva a resultados muy inesperados y muy reveladores de cuanto a lo que pensamos cada uno de nosotros yo creo que el objetivo último de la inteligencia artificial es ayudar a las personas a conseguir cosas que no que no conseguirían por sí solas a lo mejor tardarían más tiempo es decir facilitar la vida a las personas creo así como está planteado hoy yo creo que que eso del objetivo puede variar en el tiempo es decir a medida de que vayamos escalando conocimientos y vayamos y vayamos acumulando experiencias de resultados positivos ese objetivo último irá variando en el tiempo a objetivos mucho más grandes o mucho más tal que ahora mismo los vemos impensables yo en realidad no creo que tenga un objetivo la idea sino la gente tiene objetivos buenos o malos y es una herramienta más que ahora se está usando porque está dando frutos pero que la idea en sí tenga un objetivo pues tampoco lo veo el punto 3 de estatus de ciudadano versus la primera pregunta ya se solapan o sea el objetivo es como algo que como decías percibimos nosotros y si en algún momento llegan a tener conciencia plena tendrán sus propios objetivos creo que también estamos un poco en pañales o sea no sé de hecho la idea en realidad lo que hace es o sea no es que sea un clon nuestro sino que imita intenta imitarnos o sea se hace como un niño bueno yo creo más que imitarnos es lo que hemos programado que imite pero lo que le hemos entrenado es que aparte meteré valores a no ahí a día de hoy yo por lo que he visto en el programa es irrelevante porque no lo puedes controlar realmente depender entre lo que le metas no no pero me refiero que y es juego entonces no digas que es bueno o sea es un tema de como antes lo has entrenado no hay moral ahí atrás como decías no de hecho antes cuando has puesto las normas de Europa que decía la IA no puede hacer daño a un humano si no se ha diseñado para eso más o menos poniente puedes hacer un arma o sea la Unión Europea no ha prohibido armas con inteligencia artificial por lo que veo o sea al final lo que me refería de imitar es que una neurona artificial no funciona como una neurona biológica entonces lo que sí se busca es que aparentemente visto como una caja negra parece que hace lo mismo pero no o sea no es el o sea no funciona igual pero sí que la imita también se partimos de la base de que un ser humano un ser vivo es un libro en blanco y en realidad es un poco mentira ya nacemos con una serie de atributos no sé si llamar o valores no sé cuál es la palabra adecuada pero el hacer daño al próximo y tal lo llevamos desde la primera célula que tomó la primera forma de vida entonces una IA no parte de ahí no tiene esa caja de no se llama bueno claro es que se ha dicho en varias ocasiones que tenemos una programación genética vale que es que parece ser que hay ciertos comportamientos que son heredados genéticamente por ejemplo os habéis dado cuenta que cuando chirría alguna cosa ese escalofrío que os pega por todo que parece que no sé que alguien os está obsiguiendo ese miedo pues parece ser que esto es un es algo genético y viene dado de nuestros antepasados porque era la frecuencia con la que se emite ese chirrío quería decir peligro o sea por eso enseguida nos ponemos de esa manera que nos se nos eriza el pelo todo este tipo de cosas quien dice que en algún momento una IA no pueda porque claro nosotros siempre vamos desde la perspectiva biológica de que somos de que la vida solo se puede basar en el carbono vale o eso es lo que siempre nos han dicho a nosotros por qué no se puede basar en el silicio ahora que hablamos de lo que tenemos como tecnología es basada en el silicio no lo sé es que el objetivo último de una IA ahora mismo yo creo que es el de servir a los seres humanos ¿por qué? porque todavía no tenemos una IA con conciencia que es lo que hablamos en el punto 3 de estas preguntas vale hasta ahora yo creo que debe servir al ser humano con unos principios éticos evidentemente para evitar el daño y después más adelante si la IA evoluciona evidentemente hay que cambiar todo esto para hacer que sea pueda ser un ciudadano de a pie si llega el momento de que tienen conciencia que yo creo que en algún momento la van a tener no ahora ni dentro de 10 años pero a lo mejor dentro de 50 puede ser que la tengan porque las neuronas son conexiones al final eléctricas o sea basadas en otro tipo de transmisión pero al final son impulsos eléctricos lo que tenemos en nuestro cerebro no sé es algo es complicado la verdad es que por eso quiero que el debate sea abierto porque al final complicar las preguntas lleva muchas a muchas respuestas y eso es muy muy interesante muy divertido sobre todo porque a mí me no sé me gusta mucho el debate es algo que creo es muy enriquecedor es que no creo que se pueda enseñar lo que quería decir es que los seres humanos y los seres vivos ya por herencia genética o sea nace un un lobo y no mata a su prójimo ¿vale? o sea ya lo llevamos desde que éramos nada hay un caso inicial de celulares entonces lo que no sé es cómo se traslada eso a esos principios que no somos incapaces de explicar que no sé 4.000 años de historia de la filosofía o 3.000 tú lo sabes mucho mejor que yo hay corrientes hay miles de explicaciones que somos incapaces de plasmarlas en un papel ni lo seré eso que realmente llevamos tan dentro nuestro es muy complicado traducirlo a una idea lo que puede hacer llegar a aprender pero no sé cómo o sea es difícil tú tienes hijos ¿no? tienes a un niño los niños ningún niño es malo o sea lo llevamos dentro la empatía el ayudar al de al lado no sé lo otro lo vamos a estar entendiendo pero la parte eso es discutible porque se ha descubierto que el tema de la psicopatía es algo genético sí, exacto me refería al estándar o sea que el estándar el sentir de tener sentimientos lo llevamos dentro y es algo que es complicado de explicar enseñar a una máquina lo que es rojo y lo que es amarillo se lo puedes enseñar pero enseñar lo que está bien y lo que está mal hay una parte que nosotros llevamos dentro que es difícil de enseñarle correcto es complicada la pregunta sí, es verdad pero de hecho a mí lo que me gusta es que al final esa indeterminación te lleva a estas determinaciones que estamos llevando a cabo o sea al final creo que la pregunta tan abstracta nos lleva a cosas concretas como lo que decía porque no tenía la pantalla ahora he puesto la pantalla de grid decía sobre el tema de que el tiempo va a ir cambiando todo lo que son las metas de la CIA y en eso estoy de acuerdo o sea al final el tiempo nos va a decir cómo debemos actuar en cada momento en relación a una inteligencia artificial o cómo debe actuar la inteligencia artificial en relación a nosotros también o sea que sí que es verdad que hay cosas que que pueden cambiar bastante bueno después el tipo de aprendizaje a ver cuál que creéis que es el mejor para una inteligencia artificial supervisado o no supervisado en términos generales ya sé que para ciertas cosas está mejor el supervisado y otras no supervisado pero en términos generales si tuviéramos que elegir de manera como un estándar de facto cuál de ellos elegiríais vosotros como desarrolladores de inteligencia artificial elegiría el no supervisado porque aprendería por sí mismo y sin esa influencia que el supervisado al final pues tienes que digamos darle ya unos una información inicial que también puede tener un cerdo yo me inclinaría por la parte del no supervisado a la hora de desarrollar pero siendo consciente del tema iría por la parte de supervisado porque podría guiar a la IA en las acciones a realizar y no tener esa particularidad de que pueda aprender una cosa no deseada Yo creo que nosotros los seres humanos en gran parte aprendemos de forma supervisada es decir aunque hay muchos momentos en los que el aprendizaje no es supervisado yo veo yo que doy clase yo veo a los alumnos lo que ellos muchas veces tú haces con ellos es ponerles ejemplos decirles lo que es correcto lo que no es correcto y a partir de aquí ellos van aprendiendo a ver o sea simplificando mucho yo creo que una IA es verdad que habría un seso es que habría en verdad que habría una cosa pero el aprendizaje al principio tendría que ser yo creo que supervisado no lo sé es que es así que lo suelta de principio y no te da ni tiempo de pensarlo realmente claro el aprendizaje es supervisado porque estás aprendiendo las cosas que se saben hasta el día de hoy pero las cosas nuevas pues tendrá que ser un no supervisado entonces a la hora de elegir uno de los dos pues creo que es un no supervisado para la IA ya estoy pensando es mejor que aprenda por sí misma claro estás pensando que la IA aprenda cosas que no sabe ni ella ni nosotros y luego nosotros aprenderemos de ella mi experiencia como padre es que es la combinación de los dos porque al final un niño es como una inteligencia artificial tiene que aprender y tiene que pegarse las hostias que se tiene que pegar porque eso lo tenemos que aprender así y de otra parte tienes que dirigirlo en según qué momentos para que no peligre su vida por tanto desde mi punto de vista creo que tiene que ser una combinación de los dos de manera equilibrada es decir al final una IA que solo aprende si no la diriges un poco no sabe ella misma dónde tiene que ir no sé creo que si extrapolamos al comportamiento si queremos que sean tan humanas o que se parezcan tanto a los humanos sí que creo que es conveniente que haya un balance equilibrado entre las dos cosas ese es mi punto de vista yo no soy programador de todas maneras bueno igual tampoco hay que que tener ese objetivo que sean tan humanas puede ser peligroso ya hemos visto que los humanos no somos los mejores en cuanto por eso a lo mejor salen mejor por eso por eso si no son tan humanas bueno ahora el tema este ¿se le debería dotar a una IA el estatus de ciudadano si adquiere conciencia de sí misma y del entorno? esta es conflictiva porque he visto gente que dice que la IA son solo algoritmos matemáticos otra gente que dice que puede tener que parecer a las personas yo creo que la respuesta nuestra ahora mismo está muy lejos de la situación actual o del estado actual de lo que pueda tener una IA que de aquí 10 años 15 años podamos volver a hacernos la pregunta con otro entorno con otro conocimiento puede ser pero a día de hoy creo que esto está muy lejos si no 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 estoy de acuerdo que está muy lejos pero yo creo que es plausible y bastante bastante evidente que en algún momento del tiempo va a haber un salto evolutivo en las inteligencias artificiales que va a llevar a la concepción de ellas mismas como un ser inteligente pensante y como un individuo creo yo porque es que al final es lo mismo que ha pasado con las personas hablamos que hace 100.000 años nosotros hacíamos unga unga y teníamos una antorcha con fuego que salía de un relámpago que había caído del cielo quiero decir que al final la IA puede tener un salto y además bastante más rápido porque esto va de manera exponencial bastante más rápido que lo que es la inteligencia biológica en este caso por tanto yo lo veo bastante cercano no de 10 años pero sí bastante cercano yo creo que tendríamos que diferenciar entre ciudadano y lo que queráis decirle a las inteligencias artificiales nosotros somos como somos y si creamos una inteligencia artificial pues que sean no llamarlo ciudadano ni el estatus sino que tengan su propio su propio estatus pero creo que tendríamos que ahora mismo que diferenciarnos de ellos nosotros somos particulares nacemos crecemos nos reproducimos morimos todo eso y ellos y las IA no podrán hacer no lo sabemos pues entonces eso es verdad es que la pregunta es concreta es decir si ella misma adquiere la conciencia ella misma porque en un momento por cualquier motivo porque el algoritmo tal dice oye que yo estoy aquí y además ahí tenemos el tema del test de turín para saber si realmente es inteligente o no es inteligente que esa es otra pero bueno que lo que quiero decir es que si en ese momento sabemos que hay una IA que tiene ese concepto de ella misma como individuo le damos porque claro al final es alguien pensante aunque no tenga una característica biológica y sí sintética pero es alguien que piensa que es un individuo que está allí que dice que estoy aquí Yo esto Joan porque ya se acabó más o menos este debate una vez una de las cosas que yo comenté es que yo entiendo también como por ejemplo el mismo debate de hace 200 años de si que deberíamos matar con este tipo de ciudadano a una persona negra o deberíamos darle el estatus de ciudadano bueno mujer no pero el estatus de valor de voto el voto o sea lo veo como un momento en el que aún no tenemos una conciencia de igualdad o sea de igualdad a nivel biológico tecnológico pero yo creo que en algún momento sí que llegará el debate de que incluso sonará descabellado pensar el hecho de no se valoraba puede considerarlo al mismo nivel que nosotros a mí en parte me da miedo porque yo creo que al final van a ser superiores sobre todo por la capacidad de computo que tiene y sobre todo ahora cuando empezamos a tener las computaciones cuánticas que tú bien expresaste yo no sé hasta qué punto ahora mismo sabemos que para este tipo de algoritmos creo que no son funcionales creo que no según lo que vi en tu conferencia por cierto un 10 Javi me encantó pero sí que es verdad que en algún momento si la computación cuántica se puede desarrollar de una manera que nos permita tener algoritmos de inteligencia artificial corriendo sobre ellas aquí vamos a tener un problema muy 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 gordo porque van a ser mejores que nosotros van a pensar más rápido que nosotros y al final quién dice que en algún momento cuando tomen consciencia no nos vean como una amenaza al final porque es que o incluso la inversión de la pregunta que sean ellas que se preguntan si los humanos deberían tener condición de ciudadano también muy buena esa inversión la verdad que es otra pero bueno eso son cosas que espero no ver porque me acojona un poquillo la verdad y bueno también las otras preguntas como veo que todo el mundo debe tener hambre si queréis las podemos pasar un poco por encima un poco los riesgos del aprendizaje sin el factor humano como las emociones empatía porque al final si programamos una IA le podemos dar ciertas características empáticas no quiere decir que sienta como una persona pero sí que actúe emocionalmente como una persona y bueno otra debería asumir responsabilidades de sus decisiones una IA porque al final va a tomar decisiones si nosotros le damos ciertos poderes a una inteligencia artificial tiene que ella debe ser responsable la debemos apagar la debemos meter en chirona de las inteligencias artificiales hay una serie de cosas bastante ¿y esa responsabilidad es de la IA o de las personas que han fabricado la IA? según la Unión Europea dice que es de las personas que han fabricado la IA pero considero que una IA hasta cierto punto sus decisiones pueden ser no controlables por parte del programador que realizó los algoritmos porque si le damos un aprendizaje no supervisado al final tú le das un algoritmo y la IA aprendes sola o sea quién es el responsable ahí yo no creo que sea el programador como último responsable de todo de todo esto no sé es que es muy la Unión Europea dice tiene que ser tu responsable vale pero delimítame esas responsabilidades porque hay cosas que yo no no puedo controlar sobre una IA también entiendo aquí pero sí como comentario rápido que hablábamos antes de no voy a la pregunta pero digo que sería como equivalente también a que claro la organización ha supervisado serían decisiones o sea por su propia naturaleza sería lo que llevaría a esas decisiones y no claro como hemos dicho que no estará creada el bien o el mal no hay una una conciencia de querer hacer el mal entonces claro esto sería equivalente a lo mejor decir deberíamos o debería asumir responsabilidades un tigre por matar a una cacela o sea pues que es su propia naturaleza que le lleva a ella a moralidad a moralidad la ausencia total de moralidad en este caso porque si no sabe distinguir entre el bien y el mal no puede tener la IA la capacidad de digamos entre comillas de ejercerlo o sea es que no no puede ejercer el bien o el mal ella dice hace algo en base a unos datos y en base a esos datos realiza la acción por tanto no tiene un un sistema moral establecido por eso lo que comentaba antes de un mix entre el supervisado y el no supervisado porque al final tienes que darle unos parámetros mínimos a la inteligencia artificial bueno a ver vamos a la última ya porque creo que quien más ni menos estoy escuchando a través del micro de las barrigas de la gente y supongo que es porque tienen hambre vale ¿de qué maneras podemos estandarizar un código de conducta? y ahí vamos a lo del tema de la moral teniendo en cuenta las particularidades morales de cada región porque es lo que hablábamos antes del tema de la ablación aunque yo no estoy de acuerdo evidentemente pero sí que es verdad que es moralmente en un sitio puede ser correcto y en otro no claro estamos viviendo en un mundo globalizado al final China moralmente va a programar una IA para que solo afecte a los a las personas o a los gobiernos exteriores cuando hace dentro de mi campo el ciberataque y la Unión Europea considera que sus inteligencias artificiales tienen que hacerlo de otra manera diferente por lo tanto tenemos un marco jurídico moral bastante amplio y creo que vosotros sobre todos que sois los programadores y los expertos en inteligencia artificial creo que en algún momento dado no sé si ya tenéis una asociación a nivel mundial pero creo que deberías empezar a pensar en estas cosas porque al final si cada uno va por libre esto va a ser un despipote o sea va a ser algo totalmente no sé yo creo que va a ser peligroso incluso bueno pues nada lo dejamos aquí porque es verdad que ya empieza a ser tarde quiero daros las gracias he cogido estas referencias de aquí ¿vale? para los que como esto estará grabado si queréis mirar algo ahí está y después pues también mis apuntes de filosofía evidentemente que es algo a lo que me he remitido y he cogido hacía mucho tiempo que no me miraba según qué cosas disculpad si ha habido algún error en algún concepto pero como os he dicho hacía tanto tiempo que no lo veía sobre todo a mí me gustaba más la parte de filosofía griega que es la que más os he comentado al principio pero vamos que agradeceros la oportunidad que me habéis dado sobre todo que hayáis asistido agradecer a Javi Marisa a Caterina a María Álvaro su implicación en Saturdays ahí me parece una iniciativa fantástica y ojalá pudiera llevarla a cabo en el campo que a mí me gusta que es la ciberseguridad y sobre todo pues adelante y no perdáis la esperanza en estas cosas y aquí en Baleares tenemos muy muy buenos programadores y tenemos muy buena gente y debemos aprovecharlo y hacer un Silicon Valley en Mallorca así que ánimos y a tope